¡Suscríbete al canal! 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 Y lo más cercano fue ahora que ya subimos, nos escatimamos gastos, me gané una waflera. Ahora te costó mil pesos el cartón. Exactamente, nos escatimé en gastos, compré dos números, dos mil pesos, me gané una waflera. Una waflera. Esa cosa pasa como de waflera. Está bien, está bien. Eso lo usé dos días y se la llevó mi hijo, pero me lo gané. Se usa hasta el minuto. Se usa hasta el minuto. Así que eso está bueno. Sí, qué más. ¿Qué se ha ganado usted? ¿Qué premios sorpresas, bingo, rifa, etcétera? Ojo que usted se puede ganar esta próxima semana algunas cosas. Todavía lo dejan usar. No sé si lo dejan usar a Rafita, el destapador de chela ya, pero de que lo tiene, lo tiene. Oye, así que la próxima semana vamos a tener varias cositas. Escríbanos para saber qué se han ganado como premios sorpresas. Algo que tú digas, me lo gané. O típica que llamaba y como estos concursos en la tele, no sé si soy muy viejo, yo llamaba un programa, se llamaba Hugo. ¿Se acuerdan de un programa? Hugo, que era como un juego de video, tenés jueves con el teléfono. Sí, con números, sí, sí, sí. Como 35 lucas, año 90 y tanto, en puro llamado de teléfono. Era carísimo llamar al Hugo, te lo juro. Me sacaron. Claro, si no ganaba. Yo creo que dejó de dolerme la espalda la semana pasada después. Me gané, lo único que me gané fueron unos cuascasos, porque de verdad... Claro, 35 mil pesos en ese entonces habrán sido unos 70 lucas ahora. Yo diría que más jamás, Martina Beléndez. ¿Como 100? Sí, yo no cachaba. Yo era chico, no cachaba como, no sé cuánto costaba la cuestión. Pero bueno, fue sorprendente. Creo que me he ganado dos entradas al cine, pero sería, no soy muy suertuda. Ah, y las entradas de Yankee que lograste alcanzar, no había nadie. Pero no me las gané, pues las compré. Sí, pero fue igual... Sí, tuve suerte. Sí, una en un millón la Luega Martina Beléndez. Oye, cuéntanos, la Guada, cuéntanos, Guada, ¿te has ganado algo? Tú también, amigo Juan Ureta, escríbenos, amigos del Canile, a la gente que nos está viendo, compártenos para llegar a más personas y cuéntanos, ¿te has ganado alguna vez algún premio? ¿Piensas que te puedes ganar este premio o que estos premios que vamos a tener la próxima semana acá en el canal Win somos todos? Muy atentos. Era una en un millón, ¿qué cosa? Y el Rafa. ¿De qué cosa, Rafa? No entendí, lo escuché. ¿Qué? Ahí se ganó tu amor, ¿quién? ¿Quién? Ah, la novia del Rafa, dice, se ganó el amor del Rafa, dice. ¿Y quién está andando ahí rifando? En algún minuto pensó en devolverlo, pero bueno, ahí se quedó con el premio. Preguntó, ¿y ahí cambió de regalo? No sé, no me quiero meter más arriba porque recuerda, Mantina, que son los que tiran las imágenes y nos pueden... Ah, pero si a ti te estresa, a mí me da igual. En fin. Corren imágenes de la Mantina Beléndez. A mí me da igual, muestro cualquier cosa en realidad de mi intimidad. Amantina, ¿cómo es eso? Amantina, tenemos imágenes de una persona durmiendo con las patas arriba en la oficina, no sé si lo tenemos, señor director. Adelante tú. Amantina Beléndez. Tenemos el porrazo de Amantina. Sí. Y ojo, Amantina es de esa persona que me ha quedado con el ojo abierto. Así como entré abierto. Y me entré. Miré, entré a Amantina Beléndez así. Así. Y yo la miraba y con el ojo abierto decía, quizás está muy concentrada. Oye, la gente se agredita y todo. Algún ejercicio de meditación está haciendo Amantina. Entre sí, con un crucifijo. Y el ruido que se sentía. Un incienso. Y el ruido que se... Eres tú, Amelie. Se prendió. Claro. No, pero bueno, no, es mentira. Era broma en todo caso. Es que Mirko es muy creativo. Sí, sí. Me lo imaginé y entretidísimo. Si pudiese grabar lo que estoy imaginando, de verdad que lo pasaría en su pelo. Ya, Amantina dice, la guada se ganó de entrada para el circo y unas flores, pero nada más, dice la guada. Susanita Ordenes, ¿qué te ganaste tú? ¿Qué te has ganado? Ahí, Juan Ureta, amigos del Canin, la gente que nos está viendo, escríbanos qué se han ganado, ¿se han ganado algo alguna vez en la vida? Es rico esa sensación de ganarse algo. Obviamente, obvio que es rico, porque es típico que uno dice, ay, buena suerte, mala suerte en el juego, buena suerte en el amor. ¡No, no, no! Esa cuestión de andar eligiendo. Te puede ir bien en los dos y uno tiene que ir al ganador. Esa cuestión de andar eligiendo. Y, por ejemplo, cuando te va mal en una y te va mal en las dos, pero igual me toca a mí. Claro, no, chao. Hay que tratar de ir, de ganarle a las dos. Así que, buena suerte en el juego, buena suerte en el amor. Esta puede ser posible la próxima semana. Imagínate. Hola, ¿qué tal, guapa? Te invito a tomarte unas, unas, ¿cómo se llama? Unas chichas. Te invito ahora a este 18. Listo, dos por uno. Te ganan la chicha con nosotros. Un pipeño. No, ¿cómo se llama la Coca-Cola con vino? ¿Una piscola? ¿Un jote? ¿Un jote? Sí. Un licor de ave. Te invito a tomarte un licor de ave, guapa. Sí, que dices, la invitas, te ganas el licor de ave con nosotros, en el caso que tengamos, te la ganas, invitas a una fémina, buena suerte en el juego, buena suerte en el amor. Listo. O viceversa, un macho. Ahí está. La hiciste. Mujer tomando la iniciativa. Así que ahí está, chicos, chicas. Concurse con nosotros la próxima semana. Vamos a tener premios y concursos bastante interesantes. Una pilce, dice el trabajo. Se está pidiendo alcohol. Vamos a pensarlo. Este país es terrible, es terrible. Ya, en fin. Amantina Beléndez, ¿qué tenemos en esta jornada? ¿Qué hiciste? ¿Qué te tocó cubrir el día de hoy? Oye, hablando del 18 de septiembre, lo que se viene para la próxima semana en nuestros concursos, también hay que pensar en todos los adultos mayores, por supuesto, aquellos que quieran pasar unas fiestas un poquito más holgadas económicamente. Porque ya desde el 1 de septiembre comenzó el pago del aguinaldo, Mirko. Buenísimo. ¿Y cuánto es el monto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se paga? ¿Es automático? ¿Tienen que ir a recitarlo? Etcétera. Y también algunas recomendaciones. Hoy día estuvimos precisamente en Chile Atiende con su nueva cargada que lleva algún tiempito, ya un año aproximadamente. Gabriela Díaz, que nos comentó todos los detalles de este aguinaldo de fiestas patrias para los y las pensionadas de nuestra comuna. ¿Vamos a ver la notita? ¿Tenemos la notita lista para ver? Ahí estamos. Para que vayamos ahí a conocer los detalles y aquellos que están conectados con nosotros. Si usted no recibe esta visión o el aguinaldo, comparta esta transmisión para que las personas se puedan enterar de cómo funciona, porque se va a pagar antes de las fiestas patrias. Buenísimo. Se acercan las fiestas patrias y con ello el clásico aguinaldo. Pero en esta oportunidad, la información es para todos los pensionados y pensionadas, que el monto para este año será de 21.882 pesos. A eso se le suman 11.226 por cada carga familiar que esté acreditada el 31 de agosto de este año, el cual se paga una sola vez en el año junto con la respectiva pensión de septiembre. Estamos el 1 de septiembre ya con el pago de la guinaldo de fiestas patrias a todos nuestros pensionados y viene en la misma fecha y forma de pago que el pensionado está pagándose habitualmente. Recordarles también que en este mes los pagos se adelantan. La idea es que todos nuestros pensionados puedan tener su pensión antes del 18 de septiembre. No necesitan venir acá a solicitarlo, es automático, y pueden consultarlo también en nuestras redes o algunos pensionados prefieren y venir a consultar directamente la fecha de pago de la pensión. Recibirán automáticamente el pago del aguinaldo personas que el 31 de agosto del 2022 sean pensionados del IPS, que tengan una PGU, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, del Instituto de Seguridad Laboral, exonerados políticos, de las mutualidades de empleadores, ex cajas de previsión y ex INP, pensionados de reparación, de subsidio de discapacidad, y por último e importante, de AFP o compañías de seguro, que al 31 de agosto reciben PGU, el aporte previsional solidario de vejez o invalidez, o pensiones mínimas con garantía estatal. Mira, a nivel nacional, son más de 2.551.000 pensionados que van a recibir el beneficio este año 2022. Y específicamente en BWIN, hay un estimativo de 5.350 pensionados que van a recibir el aguinaldo de Fiestas Patrias. Es un beneficio económico en donde las personas pueden de alguna manera también pasar estas Fiestas Patrias de buena manera. En la provincia del Maipo serán cerca de 30.000 beneficiarios, mientras que solo en BWIN, el total supera los 5.000 pensionados. Las recomendaciones para aquellos que cobran de manera presencial es acudir al local de pago con acompañante, contar el dinero al interior y guardarlo en un lugar seguro, las dudas a los funcionarios, y si ve alguna actitud sospechosa de un tercero, avise personal autorizado para que este monto pueda disfrutarlo de manera tranquila en estas próximas Fiestas Patrias. Ay, 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 ay. Para que puedan disfrutar ahí el 18 de septiembre, muchas personas dicen, bueno, pero es que puede ser muy poquito, ¿cierto? Podría ser más. Pero recuerden que aquellas personas que son pensionadas y tienen cargas, en este caso, reciben este monto adicional que son cercanos a los 12.000 pesos. Si bien para muchas personas no es mucho, pero para otros puede ser un colchoncito, alguna cooperación, o que sea parte del porcentaje del presupuesto total. Así que algunas luquitas no vienen de más. Exactamente. Oye, nada, ojalá que los adultos mayores y también el resto del núcleo familiar, cuando hay dentro de un núcleo familiar un adulto mayor que le den esto, sirve para poder ahí aportar también a lo que sería el conjunto de las compras y que también en los trabajos de algunas personas le dan este aguinaldo y eso se va sumando. Cuando son adultos mayores y viven solitos, igual eso les complica un poco más. Nosotros también estuvimos en la calle junto a David Salinas, quien es mi dupla, mi partner, aquí en el área audiovisual, con quien estuvimos haciendo una nota, Martina, precisamente sobre el tema del aguinaldo, pero desde el otro lado. Desde los que reciben el aguinaldo y en realidad fuimos a meter el dedo así en la herida a quienes no lo reciben y que lamentablemente también dijimos, ¿sabes qué? Soñemos que a quienes no lo recibimos actualizamos con Rafa Río. A Rafa, por favor, te quejas de lleno. Si recibieras a aguinaldo, ¿de cuántos son los aguinaldos normalmente en las empresas? 50 lucas, 40 lucas, ¿de 40 a 100? Sí, 40 a 100 lucas. Yo me acuerdo que entrevistaba a gente el primer año que me tocó hacer este tema, esta cuestión del aguinaldo. Esta cuestión del aguinaldo. Es que me daba rabia el primer año. Este año, no tranquilo, porque gente más aterrizada, más humilde, Martina. Como que empatizan con el reportero. Y en una hoy le digo a un caballero, amigo, disculpa, me acuerdo que ese año, no sé, parece que le iban a dar a todos como tres días libres, cuatro días, no me acuerdo. Y digo, amigo, ¿qué prefieres tú, días libres o aguinaldo? Y dice, la verdad es que yo prefiero aguinaldo más que días libres, me gusta más, siento que tener más plata, igual como que ayuda. Perfecto. ¿Y en tu empresa cómo lo hacen? Me dieron un poco de los dos. ¿Cómo es eso? Sí, me dieron 200 lucas de aguinaldo y nos dijeron que nos tomáramos la semana el 18. ¿Y qué más quiere? ¿Y de qué se queja ese tipo? Perdón, perdón por si lo estaré. ¿Y de qué más quiere? Amantina lo mismo que yo pensaba en ese minuto y decía, muchas gracias, que te vaya bonito. Nunca más volví a ver a ese tipo, no sé si lo hizo agrandado, pero dos años entero recordándolo, hasta día de hoy lo acabo de recordar, me da rabia. Bueno, ¿y no le dijiste nada? No, pero casi le pongo un tapio. ¿No le dijiste qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Que te hagan las empanadas caso. ¿Qué más quiere? 200 lucas y los cinco días de trabajo. ¿Sabí lo que me dio rabia? A mí lo que más me dio rabia fue que intentó ser humilde. Lo intentó. No, es que, es que lo que pasa, lo intentó, aparentó ser humilde y eso me carga. Imagínate, y otros caballeros, tú lo veías y ya, ¿cuánto cree usted? No, 20 lucitas, yo me conformo. Tú decís, caballeros, si me dieran aguinaldo, yo le daría a usted para complementar. Le daría el mío, pero no me daban tampoco, así que, en ese sentido. ¿Y si nos dieran? ¿En qué los gastarías? ¿En salida? Azaíto, sí, con un asado. Sí, no sé si alcanzaría para tanto, para tanto como para un asado, pero sí, compraría algo, algunas cosas para cooperar, vinitos. Sí, claro, sí, claro. ¿Cuánto crees tú, Amantina, que sería un buen aguinaldo? 50. 50 lucas. Sí, no somos tan exigentes. ¿En qué te los gastarías? También yo creo que sí, se hace eventos familiares, mercadería, cositas para picar, bebidas, asados, sí. Amantina, el jefe está viendo. No somos tan exigentes nosotros, ¿ah? 50 lucas. Incluso, 50 para los dos. Sí, nos bajamos a 40, listo, sí, 20, 20, Amantina, sí. De verdad, no somos tantos. Somos facilones. Somos para nadie, para nadie, no, para nadie exigente. Así que, en caso de cualquier cosa, bueno, aceptamos, cheque restaurant, descuentos, supermercados, ticket de cambio, ticket de cambio, correcto, todo, 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 bien agradecido. Descuento por caja, todas esas cosas, lo vamos a agradecer. Con Ruth, todas esas cosas. Exactamente. Oye, Amantino Beléndez, salimos a hacerles la misma pregunta a los vecinos de la comuna de Huín, a quienes reciben aguinaldo, a quienes no reciben aguinaldo. Y otra cosa también, más allá del tema del aguinaldo, porque, no, bueno, igual tiene que ver con plata, pero bueno, más allá del tema del aguinaldo, ¿te acuerdas de esa tradición donde la gente se compraba ropa para el 18? Sí. Para estrenarla el 18, para ir a la fonda. Nos compraba ropa, normalmente nos compraba a las dos como éramos gemelas el mismo vestido de Cueca cada año. ¿Para qué? Para estrenarla va al 18, ¿no? Qué lindo. Se lo iban prestando, una hora cada una. Dicen, pero sale tú nomás y somos iguales, ocúpalo más rato. Se lo prestaban así porque son iguales. El mismo vestido, no, no, dijo el mismo vestido. Bueno, eso mismo, Amantina, ¿y ahora tú sigues haciéndolo? No. ¿No? Yo tampoco. Los invito a revisar esta siguiente nota donde los vecinos nos cuentan cuánto es un buen aguinaldo y si se siguen comprando ropa o no para estrenarla el 18 en la fonda, ahí en la tierra con los pies, todo embarrado después. Llegó finalmente el mes de septiembre y una de las preguntas indiscutidas que hacemos siempre en esta fecha tiene que ver precisamente con lo que es el aguinaldo, aquel dinerito extra que algunas empresas entregan a sus trabajadores para poder alivianarles un poco la carga y los gastos que se tienen en el mes de septiembre. Otras, en tanto, no lo hacen, pero no nos vamos a meter con ellas. Vamos a tratar de preguntarle a los vecinos, no solamente a los que le dan, sino que a todos. ¿Cuánto creen ellos que sería un buen aguinaldo para este 18 de septiembre? Además, otra pregunta que nos surge también este día es, ¿se acuerdan que hace algunos años había una tradición de comprarse ropa para poder ir a estrenarla en la fonda del 18? ¿Se ha perdido esa tradición? La siguen haciendo los buñenses. Acá sus respuestas. ¿Cuánto creen que sería un buen aguinaldo para gastar este 18? Una 50 lucas. ¿50 lucas en qué se las gastaría? En carnecita. ¿Sí? ¿Algún corte en especial? Algo en especial. Lomo vetado. Lomo vetado. Oiga, otra consulta, ¿usted se compra ropa para el 18 como antiguamente se hacía? No, ya no, ya. ¿Alguna vez lo hizo? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía más o menos cuando ojó a hacerlo? Como 27, 28 años. ¿Y qué se compraba? Una casaca, un pantalón, o sea, la tenía completa. Obvio. Sí, sí, recibo un aguinaldo. ¿Cuánto cree usted que es un buen aguinaldo? Uno bueno, a ver, 100 mil yo creo. ¿Sí? ¿En qué se gastaría esta 100 lucita? 100 mil, a ver, chuta, ahora que las cosas están más caras, no sé, mercadería, un buen pedazo de carne, hacer un buen asado. ¿Iría a la fonda? ¿O es muy cara la fonda? Me daría una vuelta. ¿Se acuerda haberse comprado ropa para el 18, especial para el 18? antes. ¿Y se compraba? De dos, zapatos, pantalones, boleras, camisas. ¿Y por qué se hacía esa pasaría a conocer gente? Yo creo que era más como una tradición, yo creo. Es que, sí. ¿Cuánto cree usted que es un buen aguinaldo? Uy, ni los conozco yo porque a mí no me dan nunca nada de eso. Una o dos gambitas. ¿Dos gambitas? ¿En qué se gastaría usted esas dos gambitas? En ropa, zapatos y algo de comida porque posiblemente va a haber más que hacer de comida. ¿Usted se compra ropa entonces para el 18 como ropa especial para estrenar? Sí, sí. ¿Por qué lo hace una tradición? ¿Para conocer a alguien? Para conocer a alguien. Ajá, y funciona, ¿no? ¿Lo ha puesto en práctica? Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Acá ahí funciona? Sí. Más que nada son gente de mi tierra porque yo soy ecuatoriano. Ya. Entonces, a veces nos reunimos aquí algunos ecuatorianos y algo se pesca. Nunca es suficiente. O sea, la cifra que te dé nunca es suficiente. Pero más o menos ¿con cuánto cree usted que andaría abierto? A ver, solita yo creo que unas 100 lucas. ¿Eh? Sí. ¿Y cómo se gastaría estas 100 lucas? Bueno. ¿En quién se las gastaría? Bueno, hacer un azaí, unas buenas empanapas, eso es lo lógico. Y pasarlo bien hay una tradición que había antes que la gente se compraba ropa para el 18. ¿Usted lo hace? ¿Lo hizo alguna vez? Sí, pero hace muchos años atrás cuando era niño. Ahí sí, los papás compraban ropa para el 18, una pinta. ¿Y ahora no lo hace? No, ahora no, ahora no. Parte de la cultura nuestra, sí, comprarse ropita, tener buena percha, como decirle, ah, y pintar las casas que también era una cosa, una tradición muy bonita. Pero ahora no, no se hace eso, no se compran ropa, no se pintan la casa. Y desde acá, desde el centro de la comuna de Huín, con las palabras de los vecinos, dejamos hasta aquí esta nota, haciendo el llamado, por supuesto, a aquellas empresas, a aquellos empresarios, a aquellos jefes, para que puedan entregarle a Guinaldo a sus trabajadores en este septiembre que ha sido tan duro y que por supuesto se le va a agradecer bastante. Así que, ojalá que puedan recibir muchas personas a Guinaldo y puedan disfrutar de este 18 como debe. Ahí estaba Mantina, hoy estábamos hablando precisamente sobre el tema de la Guinaldo, sobre la ropa. Mantina dice que sigue esta tradición, pero en otra fecha. En otra fecha, no en septiembre. ¿En cuándo? Es que yo creo que la gran mayoría de los chilenos la sigue manteniendo que es la del año nuevo. Ya. O ya sea usar algo blanco, amarillo, el color que te represente o lo que quieras llamar. Pero yo creo que es fijo las personas, muchas, muchas, muchas personas, si hacemos esta encuesta, para el año nuevo, muchas personas van a decir, sí, obvio, contenida nueva, hay que recibir el año nuevo con cosas nuevas para cambiar la energía, muchas cosas. Yo tenía una chaqueta de cuero, un cuero súper grueso, muy bonita, amarilla, como una amarilla color mostaza y lo usaba siempre, lo usaba solo para el año nuevo. El año nuevo salía con esa chaqueta carrería con la chaqueta de color, ya sé si quiera, amarillo, pato, mostaza. Mostaza, color mostaza. Dejó de quedarme buena esa chaqueta y de ahí en adelante no volvía. Las cosas no fueron las mismas. De ahí en adelante no fueron las mismas. No seguir las cábalas y el resto de las cosas también. Y hoy en día no estoy gastando mucho como en esas fechas, pero sí era muy importante eso de comprarte una... Año nuevo creo que esa tradición se sigue manteniendo. Al igual que a veces hay gente que en la Navidad también tiende a comprarse cositas nuevas. Exactamente. Y hay otras tradiciones que los chilenos seguimos manteniendo, como por ejemplo Martina Meléndez. Esto. Los asados, que somos, es tradición. La barrieta. Chile campeón de selección nacional logra inédito primer lugar en el Mundial del Asado en Belca. No tenía ni idea. Qué ganas de haber estado ahí. Qué cortes de carne. Qué, 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 no sé. Qué rico. Oye, la verdad es que yo no tenía ni idea que existía este campeonato de asados, pero si ganó Chile debe estar buena, buena, buena la competencia. Bueno, me imagino que los mayores representantes tendrían que haber sido Chile uno, Argentina, Uruguay. Claro. Por las buenas carnes y bueno, y los grandes países primer mundistas que obviamente Rafa, puede sacar la imagen que se me va a romper la hielo. Harta carne también de acá del sector sur, como Estados Unidos, por ejemplo, los texanos son muy buenos para los costillares, el cerdo. El barbecue. Exactamente. No sé, a ver, leamos algo, leamos, leamos, a ver qué dice. Yo no leo de aquí, le digo al tiro. A ver, dice. Eso. Leelo tú, mamá. La delegación nacional de asadores más conocida como la Roja del Fuego logró un inédito primer lugar en el Mundial de Asado 2022 celebrado este fin de semana en Bélgica. Según la Asociación Chilena de Asadores, el logro obtenido en la categoría paleta de cerdo los posiciona como los primeros no europeos que ganan alguno de estos trofeos. Mira, no europeos, Chile gana, mira, ahí fue, el 2 y el 4 de septiembre. Ahí está. Veamos a ver. Ahí están nuestros representantes. Buenos palazados, claramente. Oye, ¿por qué no vino a trabajar David Salina hoy día? Es una pregunta, ¿no? Ese se parece al camarógrafo. Tiene música, ¿no? Ahí están, oye, ellos son los que lograron ganar, imagínate, a Mantina Beléndez, ¿sabes? Una cara de buenos palazados y pali. No, te basaste. Ni te cuento. No, el teco ahí se muere en ese tipo de eventos. El teco se muere en ese tipo de eventos. Imagínate ver ahí todos estos gays comiendo carne. ¿Por qué es vegano? Es vegano nuestro colega ahí el teco. Así que, oye, teco, ¿cómo lo haces para el 18? Porque de verdad que es complejo empanada de queso vegetariano, vegetariano. Pero, ¿qué hace empanada de queso? Ya, es mejor ser, claro, ser vegetariano que vegano porque te limita a más. Champiñón. Yo eso comí, el año que estuve incursionando en eso comí queso, choclo, champiñón. Fue como lo que comí para el 18. Y este es pimentón con... Claro, pimentón relleno, con cebolla asada. Este que era como un ceviche de... ¿De cocha y uya? No, como de pimentón, tenía pimentón y champiñón. Rico. Ceviche de champiñón, eso. Eso, pero por Dios que sentí ahí alguien comerse un pedacito de carne al lado tuyo y era como como los tiburones de Buscando Anemo. Pero bueno, en fin. Oye, eso... Porque harto color asado sale en las fondas. Sí, impresionante, en las fondas, en la casa. Pero no comes carne, Teco, porque, bueno, además del... Por conciencia, por conciencia, claramente. Además de que... No te dan ganas como de comer carne de vez en cuando, más allá de que no te lo vas a permitir. Pero, ¿no? Dice que un año le duró. Un año dura esa sensación. 10 años. ¿10 años? Más de 10 años siendo vegetariano. McDonald's, nada de eso, ni una... O sea, sí, igual puede comer papas fritas. Sí, pero ir al McDonald's y comerse papas fritas. Oh, sí, mejor no ir. Pero bueno... Bueno, yo tengo gente que es vegetariana y le encantan las papas fritas al McDonald's. Pero lo del teco es por conciencia o no teco o por salud, porque es... Sí. Conciencia, salud... Y no... Cero posibilidad de que te vengar un día de comer carne, ¿no? De volver. ¿La probarías? Dice que no. Me pasaba lo mismo teco. Yo probé una hamburguesa y me sentí como los tiburones de Buscando a Nemo. De ahí no puedo volver a dejar la carne, pero bueno, de ahí 10 años. tú fuiste, ¿cuánto tiempo? Vegetariano, ¿no? Vegetariano, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? Un año. Un año. Y las fechas difíciles son Navidad, el... ¿Septiembre? En septiembre y los asados con los amigos. Son... Pero eso... Y llegáis, oye, ¿te sirvo algo? No, gracias que soy vegetariano. O la tablita ahí. Sí. Pero coma, pero sirve, así que le va a hacer uno. Está muerto ya, o sea, si no lo mató usted, típica que la señora, que el amigo, que el papá de... Sí. Pero coma, ¿por qué no come? Ah, pero un poquitito, miren, ¿qué le va a hacer? Ah, qué burro, que anda con tonteras, o sea, miren. Ah, eso era lo que más contaba es parte de... Yo no soy buena para el vacuno. ¿Ya? No. Me da igual. ¿No? Pero el cerdo y el pollito... Ahí sí. Sí. Ya. Buenísimo. Yo... Sobre todo asado. Yo... Hoy en día, luego que me tirino, le damos no. Ya, oye, Amantina, seguimos entonces... No han llegado comentarios. En esta jornada de día, martes, revisando, por supuesto, noticias información. Agua la boca con los asados. Sí, amiguita que se me rompe la hielta. Escuchaste, dicho que decían como la... No sé, a la guaguita, tenía que darle como algo. Ya. A ver, sí, tenemos algunos mensajitos. ¿Qué tenemos? Susanita Orden dice, hola, Bantina Mirquito y los del panel. Yo nunca antes me ganaba nada cuando los encontré el segundo día de programa de Buen Somos Todos. Hasta ahora lo digo, lo sigo viendo, soy una fiel televidente y no lo he dejado nunca de ver. Lo primero que me gané fue dos entradas para la piscina y varios premios, más el más grande. El más grande fue un pipeño de cinco litros y dos litros de helado. Ah, ese se lo fui a dejar a su casa. ¿O no? Todos los programas son súper entretenidos, los veo todos. Gracias, dice ahí la Susanita. ¿Se lo ganó con nosotros? Sí. Yo se lo fui a dejar a la casa. El año pasado. Ah, yo se lo fui a dejar, sí, sí me acuerdo. Yo fui a hacer la nota y tú se lo fuiste a dejar. Yo se lo fui a dejar, claro. Carmen Gloria Artiaga, hola, ¿cómo están chicos? Muchas bendiciones, saludos. ¿Por qué probé el pipeño? Sí, no sé, probarlo no fue precisamente lo que pasó a Martín. Quería probar si es que el pipeño que estaba arriba era el mismo sabor del que venía en la parte de abajo del... Mira, en general, esto uno lo hace por la gente para probar si efectivamente después, el día después, cuántos grados de alcohol, cuánto... las consecuencias de esto. Es el máximo y todo eso. Para decirle, no tomen nunca, cabros, porque de verdad que... De verdad, muy mal. Así que, para eso lo hizo Amantina Belén, ¿verdad? Exactamente, por ustedes. Exacto, por ustedes. Ya. Saludos a la Guada también, dice que se ganó entradas para el circo de unas flores, dice que le va mal en el amor, dice la Guada. Saludos, Guada, te mandamos un abrazo tremendo. Vámonos con más información Amantina Belén. Así es. Oye, hoy día sí que, la nota que fuimos a realizar me gustó mucho. Si bien esto ya se ha implementado en otras partes de la comuna, creo que en este que fuimos a grabar es uno de los más importantes. ¿A qué me refiero? ¿A qué te refieres? Tanta incertidumbre. Me refiero a este nuevo sistema de toma de horas online para los CEFAM de nuestra comuna. ¡Oh, my God! Esto ya se había implementado en el CEFAM Maipo, un plan de marcha blanca, ¿cierto? Pero ahora ya se implementó en el Alto Jaüel y, por supuesto, en el CEFAM Héctor García. Ahora, esas típicas filas, ¿cierto? Que uno tiene que ir a hacer para ir recién a tomar la hora. A las seis de la mañana, con frío, con lluvia, en invierno. Esa toma de hora que solamente ir a tomar la hora. Perdiste toda la mañana solamente para tomar la hora. Ni siquiera fuiste a la hora, a la consulta. Bueno, ahora eso ya queda en el pasado. Solamente para los controles, que son la gran mayoría, ¿cierto?, de las situaciones que hacen las personas, ahora usted lo va a poder hacer desde la comodidad de su casa y solamente utilizando un aparato tecnológico. Este nuevo sistema se llama Teletriach y usted simplemente tiene que ingresar al sitio web para tomar su solicitud, dejar sus datos, su formulario y bueno, todas las indicaciones de dónde ingresar, cómo hacerlo y el objetivo de todo este gran proyecto. Se lo contamos en la siguiente notita. ¿La tenemos? Ahí está. Ya, vámonos con ella. Cefama Héctor García y Alto Jagüel se unieron al nuevo sistema de toma de hora digital llamada Teletriach, la cual busca facilitar y aliviar el proceso antiguo de tener que dirigirse de manera presencial solo para tomar una hora. La idea es gestionar toda esta demanda usuaria, ya evitar que la gente tenga que asistir a primera hora de la mañana, solicitar las horas, evitar filas y aglomeraciones y que la gente en el fondo pueda solicitar sus horas desde la comodidad de su casa. La mayoría de las personas agradece mucho este nuevo sistema, sobre todo las personas que trabajan, que tienen que pedir permiso en el trabajo para venir al Cefama a tomar la hora, después pedir permiso para venir a atenderse. Entonces, la verdad es que la recepción ha sido muy buena. La nueva forma la puede hacer desde la comodidad de su casa, ingresando desde un aparato tecnológico a solicitud.teletrash.cl. Luego debe ingresar sus datos, llenar un formulario con la consulta y Cefama específico, para poder descargar un documento PDF o código, donde podrá revisar el estado de su solicitud. Finalmente, deberá estar atento a su celular o correo electrónico para que el personal pueda contactarlo y atender su petición. Nos encargamos de revisar estas solicitudes, corroborar con ficha clínica que corresponda a su atención y posteriormente el personal administrativo que también está aquí agenda la hora, llama a la persona y le indica cuándo le corresponde su hora. Tenemos este folleto con el paso a paso donde se indica la página donde se realiza la solicitud, los datos necesarios y la página para hacer el seguimiento. La verdad es que es una plataforma súper amigable. Importante destacar que este nuevo sistema de solicitud de hora es sólo para controles médicos, el resto de las atenciones continuará siendo presencial. Actualmente se pueden pedir solamente las atenciones de control, cualquier tipo de control, control ginecológico de matronas, controles médicos de pacientes crónicos, de niños, de jóvenes, controles dentales, etcétera, solamente toda atención que no requiera una atención aguda, o sea, inmediata. Todas las urgencias de dental, matronas, médicas, se tienen que seguir solicitando acá en el CESPAM a primera hora, asimismo también las horas de los exámenes, cualquier tipo de examen que requiera una orden se tienen que solicitar de manera directa acá. Recordar que para todas aquellas personas que tengan inconvenientes con este nuevo sistema como adultos mayores, analfabetos digitales o que no cuenten con una red de apoyo, podrán seguir acercándose de manera presencial para cualquier toma de hora. El resto deberá hacerlo con el nuevo sistema fácil y mejor que busca gestionar la alta demanda en Buin. Excelente noticia, así que de verdad un gran avance. Esto solamente estaba implementado en el CESPAM de Maipo, así como lo implementaron ahora esta primera semana en Marcha Blanca en el Alto Jahuil y en el CESPAM Héctor García. Esta semana, ustedes saben que durante el mes la toma de hora siempre ha sido por sector, ya, y las primeras semanas de cada mes le toca al sector azul, después la segunda al sector rojo y así sucesivamente. Así que esta primera semanita aquellos que corresponden al sector azul empiece desde ya a solicitar su hora control por esta nueva página que es solicitud.teletriage.cl Perfecto. Oye, excelente porque de verdad que ayuda mucho a que la gente no tenga que hacer, no tenga que estar haciendo esto de levantarse temprano, el frío, no sé qué, la lluvia. No, y además que a veces eso no significaba que ibas a ahorrar horas. Claro. Oye, y además que ojalá, ojalá que se pueda hacer algo con los adultos mayor amantina que son los que más se pueden ver a las afueras de estos lugares y que obviamente ahí tenemos esta dificultad con el tema digital con ellos porque no maneja muy bien las redes sociales, no maneja muy bien el tema de lo que es la web. Por ende, si es que hay alguna persona que pueda capacitarlos, ayudarles, enseñarles a poder hacerlo o tomarles la hora, sería bastante positivo para que esto pueda alcanzar a todos y principalmente a ellos que son los que más se ven. Yo un tiempo vivía cerca de ahí y pasaba por, no sé, por el consultorio y veía muchas personas a las 6 de la mañana esperando para poder ahí que abrieran y que por supuesto te pasaran horas. Así que eso sería buenísimo, sería bastante positivo en ese sentido. Sí, en este caso, bueno, los adultos mayores van a tener el privilegio de que van a ser atendidos en su toma de hora como sea, pero si alguna persona que vive con ellos o un vecino, como dice Mirko, tiene la posibilidad de tomarle la horita al adulto mayor, hágalo para que no tenga que estar esperando afuera tan temprano, ya el clima está mejorando, pero independientemente de aquello que no tenga que hacer ese esfuerzo de levantarse temprano, estar esperando toda una mañana cuando en realidad lo podría hacer de verdad desde la comodidad de su casa, tal cual. Exacto, el clima está mejorando, pero a nivel país la inseguridad ha ido empeorando, así que también es importante con el tema de la oscuridad de la madrugada también que los vecinos puedan estar seguros en ese sentido, así que también en ambos casos la gente gana, sé que se puede capacitar esa forma. De todas maneras. Exacto, Amantina Meléndez, a mí me gusta poder comprar a veces, estábamos hablando sobre eso, aunque hoy día dije, no voy a hacer nada, nada, si me mantuve al margen. Pero tú no eres consumista, te consideras consumista. Tuve un tipo que fui un comprador muy compulsivo de cosas, pero dejé ese tipo de prácticas cuando dejé juntarme con el director. Dejé juntarme con el director y dejé ese tipo de prácticas, pero hoy estuve ahí en la feria de las pulgas Amantina Meléndez vitrineando, viendo cómo otras personas no compré nada, nada. Y además que también entre... ¿Y había algo que comprar? Habían varias cosas que me llamaron la atención, pero dije, ¿sabes qué? Tranquilo, y además que no tenía plata, Amantina, ¿se acuerdan? Así que, no, no, pero el camarón me dijo, tranquilo, yo te presto. Dije, no, no, ¿sabes qué? Yo esto lo quiero dejar. Y la vez anterior, la vez anterior tampoco compré nada, y la zapatilla fue la antes, hace como dos meses atrás. Y estuvimos ahí Amantina. ¿De qué se trata? Y estuvimos con los vecinos viendo qué cosas compraban ellos en la feria de las pulgas, bastante concurrida, harta gente y precios realmente baratos. ¿Quieres verlo? Veamos. Pasamos a revisarlo. Hoy hemos venido a una nueva versión de la feria de las pulgas acá en la feria Errazuris. En esta oportunidad no nos pueden reclamar nada porque lo avisamos con anticipación, así que si usted nos vio en la nota previa que hicimos de esto, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. Y si la vio y está en la feria de las pulgas, atención por supuesto a todas las cosas maravillosas que podemos encontrar el día de hoy. Música Menosa, imágenes y partimos con la nota. ¿Qué ha encontrado de bueno el día de hoy acá en la feria? Hay altas cosas baratas y buenas. ¿Cómo qué cosa, por ejemplo? Chaleco, compré losas, así, súper barato. ¿Y ahora está comprando un chaleco? Un chalequito barato. ¿Cuánto le salió? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos, mire, ahí está. Chiquillo, ropita nueva, solo por cambio de temporada, chiquillos, ropita nueva, súper barata, este mismo suéter a dos mil quinientos pesos. Tengo trajes también de formales, tienen chalequito y hartos cachurritos en buen estado, baratos y nuevos, chiquillos. Bueno, bien, gracias, señor, bien, sí, todo lento, pero gracias, señor, bien, lento, pero seguro. Aquí estamos con los sándwiches de potitos, con anticuchitos, completitos, churrascos, lo estamos recién instalando, un poco tarde, pero bien. Seguimos recorriendo la feria de Razuri y no sé ustedes, pero yo la verdad es que esta pelota me trae muchos recuerdos, cien pesos, costaban cincuenta pesos, ya ni recuerdo, pero era un clásico para poder salvar cualquier recreo y cualquier partido improvisado que se hacía con los amigos. No solamente estas pelotas, sino que también tiritos de estas bolitas que ya no se ven, la verdad, hoy en día el tema de las bolitas o no es algo que se practica mucho, pero estamos en el mes de la chilenidad y por supuesto es bueno recordar también esto, trompos y otras cosas tiene la señora Irene, aunque a ella le gusta más que le digan Dorita, así que, ¿cómo le digo, Irene o Dorita? Dorita. Dorita, oiga, cuénteme, me voy a meter por acá, cuénteme un poco sobre usted, ¿cuánto tiempo que lleva ahí en el tema de las ventas y los negocios? Como más de seis años, por el problema que cortaron en el pozo del trabajo yo tuve que optar con él a trabajar así. Perfecto, ¿y cómo le ha ido con eso? Bien, sí, lo alcanza para suscintir, gracias a Dios. Y bueno, ¿esto también le ayudó de alguna forma de lo malo, salió algo bueno el poder descubrir que tenía la capacidad de poder vender, de saber hacer... Claro, sí, para desarrollarme como persona, como emprendedora. ¿Qué cosas tenemos el día de hoy acá? Mire, banderitas, todo para adorno para casa, para el 18 a 1.000, a 1.500, bandera a 1.000, adorno, banderita a 5.000, todo bien bonito, y estos adornos para los niños que van a hacer la chilenidad, los tenemos a 1.000, todo, pelotas, todo lo que pueda encontrar aquí para la casa. aparte de la Feria del Pulga, ¿dónde más se instala? En el Razur y aquí mismo, pero hacia allá. Mi esposo es un emprendedor vendeyeso, ¿ya? Virgen, toda esa cosa, pero en este tiempo recién lo vamos a poner porque en invierno no se puede vender eso. ¿La compró acá? Sí. ¿Cuánto la encontró? En 5. ¿En 5? ¿Andaba buscando esto? Justo ese topo con... Me topé, andaba buscando otra cosa, pero tengo pasta en la piscina largo. ¿Y qué le parece encontrar esto tan barato acá? Sí, bueno, bueno, sí, porque hay harta oportunidad de comprar las cosas más económicas. No voy a seguir, ahora pasé porque andaba buscando un disfraz para mi nieta. ¿Y ahora cómo voy a enseñar, ser muy pesadito? No, no. ¿Está livianito? No. Igual tiene su peso, Sí, pero ahora puede. Sí, vive muy lejos. ¿En peine? O innecesaria tanta cartera, las mujeres compran muchas carteras. Sí, es que yo compro para revender en Temuco. ¿En serio? Sí. ¿Primera vez en la Feria de las Pulgas o bienveniente? No, venimos siempre más... como tres años, tres, ¿cómo? ¿Qué les parece? Súper barata, sin Temuco, sale mucho más cara. En Temuco no hay cartera. ¿Cuánto te costaron esta? Luca. ¿Y cuánto más o menos le puedes sacar en Temuco? ¿Esta nota no va a salir en Temuco? ¿Qué dice? ¿Esto no va a salir 20? ¿Y pagan eso allá? Sí. Sí, pagan. Si a esta cartera se le como 40 lucas en tiendas. llevamos siete días allá cayuriendo, juguimos a la... ¿Cómo se llama? A la Catrina. A la Catrina. Ah, recorren varias ferias. A la Catrina, muy grande, muy grande, sí. Por ejemplo, esto, allá no se ven. Acá nos compramos... ¿Al 500? ¿Al 500? Ah, sí, allá. Estamos acá con la señora Angélica, quien tiene, al parecer, se especializa en el tema de lo que son trajes típicos chilenos, ¿o no, Angélica? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo usted cosas? Muchos años. ¿Sí? ¿Y cómo le va con el tema de los trajes típicos? ¿Qué es lo que más se vende? De todo un poco. ¿Sí? ¿Precios desde cuánto tenemos hasta cuánto? Porque vemos que tenemos cosas para todas las edades. Es que aquí hay nuevo y usado. ¿Ya? Por ejemplo, tengo ponchos a 5, a 8, vestidos de cueca tengo a 10, a 12, a 15, a 6. De todos los cachureitos. ¿Estás comocionando un vestido de novia ahí, o no? Sí. ¿De quién es? No me diga que era suyo. No, es del lado. ¿De del lado? Es del lado, no, mía lo es. Me gusta venir a vender, a pasarla bien, a tirar su tallita, de repente, un bueno. Es como terapia igual, ¿no? Claro, sí. A veces uno, cuando tira una tallita, la gente se ríe, uno le pone color aquí, y dice, ya, estoy rematando a precio de bodega. Sí, me encanta, de hecho, la vez pasada, usted me hizo también, me entrevistamos por unas zapatillas. Ah, unas VK. Exacto. ¿Que me las llevé yo? Exactamente, usted. Oye, el tema de los fardos, de tener mucha ropa aquí, ¿la gente como que le llama más la atención esto de tener mucha ropa así como junta? Y sí, a alguno le gusta, le encanta revisar ahí, entonces, bueno, lo tiro, así que prefiere uno dársela. Sí, de tres por mil, y después más ratito la pongo a cinco por mil. Una vez más, hemos recorrido completa la Feria de las Pulgas, un lugar, por supuesto, que visitan los vecinos de la comuna de Huil los primeros días de cada mes, donde este mes finalmente avisamos, previo, por supuesto, a que se realizara esta actividad. Los invitamos a seguir las páginas de la municipalidad, donde estaremos avisando antes de que se haga esta feria, para que más vecinos puedan venir a disfrutar y a buscar, por qué no decirlo, uno que otro tesoro que a veces encontramos a un precio mucho más económico de lo que podría ser en las tiendas, o incluso en las redes sociales. Así que desde acá, desde la Feria de las Pulgas, terminamos esta nota. En serio, yo te dije, Amantina, lo conversamos en la mañana, yo pensé que a Amantina le podría servir también el ir allá, pero la próxima semana, el próximo mes podría ir tú. No, pero es que, ¿por qué tan temprano termina? Sí, cierto, antes terminaba como a las ocho, me acuerdo. Debería terminar como por último a las siete o a las seis, para que le den el tiempo a aquellos que salimos del trabajo, como a esa hora, alcanzar a llegar, Oye, pero ojo, porque quizás ahora con el cambio de estación, con el cambio de horario, puede que se extienda un poco más, ¿Pero qué? ¿Cerraría a las cuatro? No, quizás, quizás más, yo me acuerdo que antes era como a las ocho, a la tarde, si me acuerdo, haber pasado por ahí y que estaba la feña. Yo creo que en esta previa al septiembre, al dieciocho de septiembre, tendrían que haber estado ahí, tendrían que haber estado... ¿Más tiempo? Amantina, si la gente ya no se compra ropa para el dieciocho, lo acabáis de decir. No, pero por ejemplo, habían hartas cosas de disfraces, trajes típicos, que uno típico que en estas fiestas, por ejemplo, yo no tengo hijo, pero tengo harto sobrino, entonces, a mí me gusta que vestirlo, no sé, Tienen que bailar, o regalarle, porque a veces los niños cuando son más chiquititos, y ven que sus hermanos mayores están vestidos de un traje típico, ellos también se quieren vestir igual. Claro. Y uno no le va a andar comprando al hermano más chico, el mismo de 30 lucas, que es paucho, no. Claro. Entonces compra algo más baratito, más usado, para que allí se lo ponga, ya haya tontear. ese final es... el otro día me topé una niña, fui a comprar un carrito, y me topé una niña que andaba con un vestido hueca. Ya. Y uno que es sociable, le preguntan así, uy, que se ve precioso, porque andaba muy peinada la niña, con calceta con vuelo, pasaba con charol. Peinada así como cuando las peinan. No, peinada así, vean, se compareciba como yo y yo, pero dos trenzas, dos trenzas, menos mal que no me voy a decir. Dos trenzas, con panties, calcetines, zapatos. Lista, una... Charol, ¿no? Pero producía Mirko. Ya. Y le pregunto yo, ¿y qué acto tenía? Si uno dice que andaba teniendo los actos todos los niños. Yo me he visto así todos los días. No, me dijo, no, es que ya en septiembre se he visto así todos los días. ¿En serio? Y yo así como... Eso, chilenía. No, la niña comiendo, zampando, no, 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 un completo. Zampando es un completo. Correcto. Y la niña, no, si me gustaba vestirme así, la niña jugaba así por todos lados. Y se movía con su destino. Qué chilena la niña. Niña, ¿cuánto año? Ocho años. Ocho años. Comiéndose un completo con chocrú, con... Y impecable, ¿ah? Terminó de comerse completo y el vestido era blanco con flores rojas. Con el vestido se limpió. No, no, impecable ella. ¿Se limpió? ¿Con el vestido? ¿No? No. Ah, ya. Y siguió jugando. Con su bañuelo juego. Entonces, por favor, por favor, ¿puede ser más extensa el horario? Por favor. Bueno, ahí extendemos ahí la gente que nos puede estar viendo. Por favor. Le dejamos la inquietud a Martina Belén de que se pueda extender. Yo creo que sí va a entrar el veranito, que se puede hacer esto. Porque el Rafa dice que si no, él puede después de almuerzo. Quería hoy día no tenía que hacer a la hora de almuerzo y hubiese ido de más dinero allá. Por ejemplo, yo hoy día parto gem hoy. Gem. Desafío para prepararnos para el verano. Y parto a las seis y media. Hubiese tenido un tiempo, un lapso, una horita, media hora hubiese pasado. Unos tacos de gimnasia. Te compra ahí allá. Imagínate, ¿sí o no? O imagínate me hubiese comprado más calzas. Claro. Boleras deportivas. Claro. Que es más barato. Exactamente. Una luca, dos luca. Exactamente. Un bolso de gimnasio diferente, de otro color, que uno quiera ir combinando. Martina llegando con la cartera Luis Butón. Luis Butón ahí, vestida con un traje de gala, tacos, haciendo sentadillas. ni la imagino, no me la puedo imaginar hoy a Martina Beléndez en el gimnasio. Así que, pero bueno, pero bueno, hartas cosas se encuentran buenas. Vamos a estar bien. Eso. El principio, el primer día cuesta. ¿Va a estar todo bien? Sí, todo va a estar bien. El primer día cuesta. Todo va a estar bien. La primera empanada, el primer terremoto, todo el todo, el primer anticucho ya empieza a ser como, uno empieza como a flaquear. Ah, voy a comer igual. Lo voy a hacer por salud, por energía, para ir equiparando un poco. Perfecto. Entre la alimentación y el ejercicio. Yo me imagino la Martina ahí para el 18 porque dije, ¿quién empieza una rutina de ejercicios en el mes de la patria? Me imagino la Martina ahí, levantando peso, haciendo ejercicio. Permiso, abriendo un terremoto y tomándoselo así. Jotadores, tolcalora. No es para mí. Las calores. Me pasan el pebre, por favor, en el gimnasio, recuperando energía. Estoy en masa. Estoy en volumen, estoy en volumen. Y después, Martina, en octubre acá, ¿y cuánto lograste bajar mi cuenta corriente? Yo no dije que quería bajar, dije que quería equiparar un poco lo que íbamos a comer en septiembre. Exacto, bueno, en fin. Ojalá que funcione, Martina, vengan este desafío. Ahí les voy contando mi desafío. Te vamos a seguir en las redes sociales como Pervertina, a Martina Meléndez ahí para ver tu progreso. Exactamente. Oye, por favor, la feria, es que no me voy a ir. ¿Quién está encargado? Hay dos juntas de vecinos. Ya, esta fue la de Rubén, la de Mitch, creo que. A ver, no, las turbinas. Las turbinas es lo que estaba hoy. Así que es una de las más largas. Así que eso, y ahí se van turnando, y ahí, pero creo que quizás es cosa de conversar, a lo mejor, de que puedan extender un poco más para que la gente pueda ir. Les iría mucho mejor. Sí, porque duraba muy tarde. Porque le va muy bien. Sí, y había gente hasta tarde. No dudo que se quejen, me refiero que les va muy bien, pero aquellos que también nos gustaría ir a visitarlo, un poquito más largo. ¿No han llegado comentarios? No he revisado a Mantina Meléndez, a ver, voy a revisar. ¿Tú no te compraste nada en esta oportunidad? No, yo la verdad es que, no, traté de, traté de, de mantenerme ahí lo más austero. El camarógrafo se encontró unas zapatillas por cinco lucas de deporte, se las vendió al otro camarógrafo en 18 lucas. Axis. Axis, una Axis, 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 claro. En cinco, las compró en cinco lucas, se las vendió en 18, mente de durón. Negocio redondo, no, se las vendió en lo que le costó al otro camarógrafo y a él le quedaban buenas, como la zapatilla de la cenicienta, a él le quedó bien. Así que, eran de él. Eran para él, así que, eso, ¿qué más compró? ¿Qué más compró? Eso más compró ahí en la feria de las pulgas. O sea, al final compró para alguien más. Compró para alguien más, claro. Así que, ahí, pero fue, estuvo bueno el paseo, estuvo entretenido y de verdad que es súper bueno porque varias personas comprando, varias personas vendiendo también a Mantina Beléndez, hay gente que venía con todo, pero encontrabais de todo, billetes antiguos, Playstation, cámaras Polaroid, estaba súper buena. había una Polaroid, había una súper buena, yo tengo una en la casa que no era mía, pero es de mi hermana. Hubiese ido a eso, a comprar, me faltan como calcitas, polero, hubiese ido a comprar esas cosas. Que me da igual si son nuevas o usadas, sí, está. Y además que las hubiese sido, me hubiese comprado de marca, barata, y que son duraderas, si es eso. Sí, una lavada y listo. Como las cosas que usan los gringos, estas cosas como de gringa, tienen unas calidades súper buenas. Exacto. La lavadora para limpiarla, higienizarla y chao. Listo. Ya, nos llega el último comentario. No teníamos ahí a la Carmencita, a la Susanita, a la Guadalupe, a Juanureta, que decían arriba. ¿Qué decían la Carmencita? ¿Ese lo leímos? Sí. Ah, ya, perfecto. Porque los que usan los gringos, no andar a los gringos, los que usan la ropa gringa, o esa. Ya. Listo. Amantina, nos vamos. Así es, hoy día contándole algunas cositas de la comuna, y por supuesto, la próxima semana vamos a traer alguna sorpresita en el especial de 18, para que esté atento. Chao, que estén muy bien. Buen día. No me trajes nada. ¿Ah? No me trajes nada. No me trajes nada. Gracias.